Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Banjo-Kazooie. Estamos en el live stream, como siempre, una cosa antes de nada. La semana que viene... no, espera. La semana que viene, no, la otra, me parece que no va a haber live stream. No va a haber live stream de Banjo-Kazooie el sábado ni de Retro y Trampaje el domingo, porque como ya habrá salido el DLC de Borderlands 2, se me ha ocurrido, cuando salga, o sea, probablemente la semana siguiente, o sea, la que viene o la otra, los vídeos se suban a YouTube en unos días un poco extraños, porque tendré que tener el ordenador parado, sin estar renderizando vídeos para poder grabar el DLC de Borderlands. Entonces, probablemente lo que hagamos es que la semana del 25, en qué cae, 28, me parece que es el viernes, no me acuerdo, seguro. Ese viernes y sábado no va a haber live stream de Banjo-Kazooie, pero el miércoles o el jueves, o cuando haya salido el DLC de Borderlands 2, probablemente lo hagamos en live stream Juanpe y yo, para verlo por primera vez, pero sin luego ese live stream no se subirá a YouTube, sino que luego lo grabaremos por nuestra cuenta nosotros, como el Borderlands lo hemos grabado después de jugarlo, lo jugaremos por primera vez en live stream, y luego ya lo grabaremos bien, Juanpe y yo, para subirlo a YouTube. Pero bueno, eso es una cosa un poco para que lo vayáis sabiendo, aunque subiré un vídeo más adelante, la semana que viene, diciendo eso, de que este fin de semana no va a haber live stream por esto y por esto. Pero vamos a continuar con Banjo-Kazooie, porque estas cosas las podría haber explicado perfectamente, mientras estoy andando tontamente por el... por aquí, por donde Gruntilda, porque me voy a perder, porque no recuerdo. Terminamos un nivel el otro día y entonces, como siempre, no sé a dónde demonios tengo que ir. Así que que sea una sorpresa. Ahí había un cuadro, siempre intento subir para allá y nunca es. Así que eso. ¿Alguien tiene alguna pista de dónde se supone que tengo que ir? Por... por aquí no, ¿verdad? Oh, espérate un momento, porque aquí había un cuadro que nunca puedo ir. Y no sé por qué... Uf, bucear con X, vale. Uf, lo del E3... Es verdad, es el primer live stream desde el E3. Ha sido este martes. Parece que ha pasado más tiempo desde el martes. Es una semana intensa de no dormir. Como todas. Pero bueno. El E3 ha sido uno de los mejores, probablemente, de los últimos 5 o 6 años. Los últimos E3 han sido todos pésimos. Por lo menos a mi parecer, vamos. Porque por lo menos este año ha habido anuncios y cosas. O sea, como es una nueva generación, ha dicho así. Venga, juegos, juegos, IPs nuevas, juegos nuevos. O es un montonaco de cosas, no es una hostia. ¿En el cementerio te dejaste una plataforma de salto? Ahora mismo no me apetece volver al cementerio. Y también nos hemos dejado cosas en otros niveles. Será mejor que hagamos para el próximo día, de verdad. Como no creo que quede mucho de juego. Depende de hasta dónde lleguemos hoy. Para el próximo día me miraré, de verdad. Miraré alguna guía, alguna cosa, para ver las cosas que me he dejado. Para no estar mucho... Dando vueltas para arriba y para abajo. Para coger las cosas más o menos rápidamente. Las cosas que nos han faltado. Porque si no es que era dar vueltas sin rumbo y sin enterarme. Paso de lo que hice con Tilda ya. A ver. El desierto. Estoy perdidísimo. Las conferencias. La de Equipos... O sea, la conferencia de la Equipo One ha estado bastante bien. Porque han mostrado bastantes juegos. Que no me interesan la mayoría, puede ser. Pero han mostrado bastantes cosas. Estaba bien organizada. O sea, como espectáculo, como mostrar cosas. Estaba mejor organizada que la de Play 4. Porque la de Play 4 empezó bastante floja. Pero luego, claro, con el anuncio ese. Y luego los juegos que ya mostraron. En Equipos se centraron a más que en los juegos. Y Play 4 tardó más en empezar a decir los juegos. No sé, creo que duró más la de Play 4. Así que les dio tiempo a anunciar más o menos una cantidad similar. Pero las cosas que hemos mostrado me molan. Ah, me he vuelto aquí. La Equipo One lo malo que tiene es eso. Restringir todo y más. Y obligar a poner... Es que lo más cachondo... Bueno, la de Play 4 es más barata, claro. Pero ups, adiós. Bien, una vida menos. ¿Duró menos la conferencia de Sony? Se me hizo larga. También es que eran las... Cuatro de la mañana, aquí. Más o menos. A ver, ¿aquí arriba hay algo o estoy subiendo nada más que para charlar con esta? Con esta ya hablé. Casi seguro. Pero por ahí no puedo pasar. Tengo que venir transformado aquí, pero... Uy, puedo coger mi propio hueco. ¿Cómo? ¿Cómo puedo entrar por ese hueco? No hay ninguna transformación aquí cerca. A no ser que el nivel esté en alguna parte que me he perdido. Un momento, un momento, un momento. Un poco más de una hora dura la de Play 4. No, la de Play 4 dura una hora y media larga. Me cago en las plataformas. ¿Pierdo vida? Sí, pierdo vida, sí. A ver, cámara. La calabaza. Puedo llegar... O sea, estaba pensando... ¿Me podía transformar en alguna cosa en el cementerio? Y no, no recordaba la calabaza. Es cierto que lo puedo transformar en calabaza. Así que voy a ello. Y el límite era bastante grande. Es que de la conferencia del E3 se podría hablar de bastantes cosas. No sé por dónde empezar. Eso. Lo malo de aquí, boyas, que han decidido seguir la ruta de... De ser unos cabrones con los consumidores y ya está. Solamente quieren agradar a su dinero. Por aquí no, por aquí. Intentar... No recuerdo si ha visto alguna vida en este mapa, malita cámara. Da igual, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me muera es posible. Vamos a ver. Es que... Caídas tontas de los cojones. Vale. Tú. Transformame, sí. Transformame. Ahora, como me meta por el hueco y luego sea que... Que tengo que hacer otra cosa antes del tipo de ver algún... Algún cuadro. O sea, rellenar algún cuadro con las piezas me va a fastidiar. Porque no sé a dónde más puedo ir. Pero bueno. En mi opinión, evidentemente, la Play 4 mejor. Pero... De todas formas, es que... Ya... Probablemente, si no hubiera salido ninguna noticia de... De que la... De que la Xbox con antelación tenía DRM y siempre online y todas las polleces... Probablemente me hubiera comprado la Play 4 de todas maneras. Por... Porque no sé. En esta generación me ha gustado más la Play 4. Y voy un poco más sobre seguro. De que... Si siguen... Si hacen más o menos lo que han hecho en esta generación... Pues imagino que... Madre mía. Imagino que bien. Y luego, lo de que no van a haber indies... Que no van a poder publicar los indies... Directamente, sino que van a tener que tener algún publisher de por medio. Eso va a limitar la cantidad de indies en Xbox una barbaridad. Y de vez en cuando... Pues... Siempre mola. Porque Xbox tenía más indies siempre que Play 4. O sea, que Play 3. Ah... No eres tú lo que estaba buscando. Pero me voy a llevar las plumas. Si no te importa. Oh! Ah, me han encontrado otra vez el oso y el pájaro. Te enseñaré otro hechizo. Si veo que le enseñas algún truco más... Te haré arder. Entra Red Feathers en el castillo de arena. Y... No sé qué me dará. Pero si se llama Red Feathers seguro que me dará... Volar infinito o algo así. Pero no es aquí donde tenía que venir. Y eso es malo. Para mí. Oh, Dios. Es que la oscuridad... Las partes negras del puente... Cuando se vuelve oscuro es imposible ver el puente. Es una cabronada. Lo habrán hecho apuesta, supongo. Pa' joder. Porque pa' otra cosa... No me imagino... Madre mía. Me voy a estampar pa' siempre. No veo. Vale, gracias. Y además va a ser más barata la Play 4. Así que... Está un poco de... El principio... El principio de la generación... Va a ser interesante de ver. Porque parece que la Xbox va a salir un poco antes. La Play va a ser más barata. Y todas las noticias estas que han salido. Pero de todas formas no todo el mundo se entera de esas noticias, supongo. Los que llegan el primer día... Oh, esto es nuevo. Comprar así a ciegas. Supongo que las noticias esas no se enteran. Así que... Va a ser curioso ver... Qué va a pasar. Pero... Pero la mayoría... Xbox son más exclusivas. Pero la mayoría de las exclusivas también van a estar en PC. Las de Xbox One. Entonces... Para mí... ¿Este hueco estaba abierto antes? ¿Tú qué eres? Momento. Aquí entré... Para... Recordarme. Aquí entré... Ya. ¿Qué había? ¿Había para desbloquear un nivel? Espero que sí. Porque voy para allá. Ya hace más tarde para echarse atrás. Decídmelo de todas formas. Así aún me puedo volver. Pero probablemente yo lo que haga cuando tenga... Cuando consiga ahorrar más. Aquí parece que hay otra entrada a un nivel. Pero no podía subir. Que no hay nada para volar. Por aquí abrí la casa encantada. Me lo tenía. Y no hay forma de subir que yo vea. El pez este me está buscando la ruina. Pero... Si baja de precio la Wii U probablemente me pille. Por eso la Play 4, la Wii U y... Y el PC para los exclusivos, entre comillas, de Xbox One. Y si me pierdo un shooter o dos, pues tampoco voy a llorar, ¿sabes? Por ahora mismo no hay mucho sentido a comprarme una Xbox One. Para tener un montón de juegos que van a estar en las dos. Y para tener tres o cuatro exclusivos de verdad. Que no vayan a estar en PC. Esa es la zona de la tubería. ¿La de atrás del todo? Si la Wii U baja de precio, pero de todas maneras, hasta que no baje de precio... No me la voy a comprar ahora mismo, no... No me merece la pena. No hay juegos. Y con lo que han anunciado... Sigue sin haber juegos. La mayoría de semana 2014. A ver, estoy volviendo... Un momento, aquí detrás... No veo nada, ¿no? No. Estoy volviendo atrás a la... Un momento, ¿dónde hay otro camino? ¿Dónde la tubería? ¿Pero dónde la otra tubería? Espero que sí, porque madre mía, voy a dar aquí más vueltas con tonto. La Wii U puede... Es verdad, la Wii U puede jugar a los juegos de Wii. Puede jugar a los juegos de Wii, ¿verdad? O es en la historia donde se pueden jugar a los juegos de Wii. Creo que es por aquí por donde me han dicho de ir. ¿Alguien sabe cómo tiene retrocompatibilidad la Wii U? Porque la verdad es que no me he enterado. Ah, pero es en la Store, comprándolos de nuevo. Vale, vale, vale. Ahí, uff. Es una mala generación para retrocompatibilidad esto. Sí, máquina virtual y eso. Ya, ya, la... Consola virtual esta o el catálogo virtual. ¿Esto no lo abrí ya? No, esto lo abrí ya. ¿Dónde demonios tengo que ir? Lo malo, lo malo de la Play 4, que es bastante malo, es lo de tener que pagar para lo del plus. Que ahora el plus va a ser obligatorio para jugar... Va a ser obligatorio para jugar al online. En los juegos que te ganan online. Lo cual es una putada. Aunque la PlayStation Plus tiene más ventajas de que te dan más cosas y todo eso. Por aquí no será. No sé qué está diciendo, aunque... Sí, te dan juegos gratis y todo eso, lo cual está bastante bien. Momentos, aquí... No puedo entrar. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Momentos, si me tiro aquí dentro... No me contará como que he desbloqueado. No he desbloqueado el otro. Estoy que no tengo ni punitera idea. Porque hay un sitio ahí abajo que sé que puedo ir, pero no me vale para nada. Porque no lo puedo desbloquear por aquí. Tendré que mirar la zona nueva. No puede ser por aquí que... No puede ser que la entrada esté por aquí de repente. ¿Al cementerio? Este cuadro me saca de mis casillas. ¿Alguien me explica qué tengo que hacer aquí? ¿Que está cerrado? ¿Le cogo? Como que puedes abrirme, pero no, porque no hay pieza. ¿Cómo es posible que haya pasado tantas veces por aquí y no te haya cogido todavía? No hay nada, algún plataformero extraño que se pueda hacer. A ti ya hablé contigo. ¿El otro camino atrás? ¿Qué otro camino? Joder. Por aquí no veo nada raro. El otro camino de atrás, si prefieres a... Antes de entrar aquí, es para ir a... Trashur Trow Cove, me parece. No va a ningún otro sitio eso. Si prefieres a la puerta esta de aquí, es para entrar a la otra partida. No lleva a ninguna otra parte. Tendré que seguir para adelante. Y por aquí, si vengo para acá, solo puedo ir a las alcantarillas. O sea, al pantano este. No me lleva a ninguna otra parte que yo sepa. A ver, desatáscate. Tiene que ser donde estaba. No sé cómo me he desorientado, pero... No hay otra posibilidad. Tiene que ser por aquí. El cementerio no encont... Encontrar el cementerio... Oh, Dios. ¿Alguien me lo puede mirar? Si encontrar el botón de Gruntilda o no... En el cementerio. Porque creo recordar que no lo encontré. ¿Hace que no pueda desbloquear la siguiente partida? O sea, hay una putada muy grande. Y es la primera vez que me lo harían. Así que por eso me extraña. Voy a mirar mientras el camino esté. Voy a continuar aquí. No va a ser que haya algún secreto que me haya perdido. Volando. Ah, espérate un momento. Es... Es en el cementerio, entonces, de verdad. Vale. Voy al cementerio. Solo para recordar si esto tenía algo más, pero me parece que no. Voy a volver aquí. Para ya la... Oh, Dios. Para... Se vuelve todo azul aquí. Para luego recordar de verdad... Cómo iba. La historia. A ver, aquí está el pez. Había un pequeño puzzle de plataformeo ahí arriba. No se podía pasar, por lo menos. ¿Se puede escalar eso? No, es verdad. Que tenga otra textura no quiere decir que se puede escalar. Vale. Voy a tener que ir al cementerio, entonces. Pensaba que había terminado todo el cementerio. Vale. Y aquí desbloqueé el cementerio y no hay absolutamente nada más. Vale. Vale. Pues nada. Tendremos que volver. Es una putada. Pero es lo que hay. Eh... Pero... Ah, sin entrar al mundo. Por la parte de fuera. Anda, coño. Vale, vale. Vale. Voy para allá. Pero para mí la conferencia... Bueno. Conferencia. Llamarle conferencia sería decirle un favor. Nintendo no tuvo conferencia. Tuvo un vídeo de estos de pregrabados. A lo Konami. Y es un poco... Un poco preocupante. Que no se hayan molestado en hacer conferencia este año. Porque la verdad es que han mostrado poquitas cosas nuevas. Y la mayoría para 2014. Así que... Es un poco preocupante. No te deslices. Kazui teóricamente no se deslizaba. Sí, pero Megaman. Pero Megaman... ¿Qué es? No me parece tan... Tan... No es que sea una noticia... Muy fuerte. Que iba a haber un nuevo Smash Bros. Lo sabía todo el mundo. No me pareció malo. Fue muy flojo. La conferencia de Nintendo fue muy, muy floja. Anunciaron un Smash Bros. Que todo el mundo sabía que iba a haber. Un Mario Kart. Que todo el mundo sabía que iba a haber. Y a ver... ¿Dónde está lo que me falta? Voy a golizmear. Y yo que juraría que di una vuelta por aquí atrás. Pensando que... Para mirar si me había dejado algo o no. Puede ser... Hombre, pero hacer conferencia... Es una cosa. Sigue el camino. A la otra puerta. ¿Puedo abrir esa puerta? Hola. La madre que... Esas puertas tan grandes usualmente no las puedo abrir. Usualmente están de decoración. Qué... Putada. Normal. No le he prestado atención porque... Es una puerta de las grandes. En el mundo anterior las puertas eran más pequeñas. Y tenían un candado gigante. Que te da a pensar... Haz clic aquí. O sea... Mete el pico en la ranura hasta que explote. Es... Es... ¡Hola! Mira, una vida. Esto me va a venir bien. No sé. La conferencia de Nintendo si hubiera sido una conferencia. Y hubiera tenido algo de... Más... Espectáculo. ¿Y ahora qué? Tengo que venir... En calabaza. Tengo que venir en calabaza. Tengo que venir en calabaza. Calabaza. Sí, no. Alguien. Calabaza. Calabaza la una. Calabaza las dos. Esta puerta de madera normalita no se puede abrir con el pico. La otra sí. Calabaza. Voy. Voy. Uff. Au. F-F-Zero... Es una saga que tenía que volver. F-Zero... Es que... Tendría que volver. ¿Cómo han podido... Olvidárseles una franquicia así... Tan rápido. Desde la Gamecube no hay un puñetero F-Zero. F-Zero es una cosa que hace falta. Y también... Miyamoto está interesado en revivir F-Zero. Eso está contrastado por algún lado. Pero... Miyamoto... Lo siento mucho, pero... Me parece que... Que ya en Nintendo no pinta demasiado. Miyamoto ya... Está un poco de... No sé. De imagen de la compañía. De cara al público. Pero no creo que haga demasiado ya en Nintendo. Lo tienen de mascota, el pobrecico. Pero bueno. ¿Tiene cuántos años? Tiene 60 años ya... Miyamoto o algo así. O sea... Está por ahí todavía dando guerra... Pero en realidad... De hacer del juego... No creo que haga... Que tome ya muchas decisiones de lo que... Au. De lo que entran en los juegos. Eres un poco capullo tú, lápida, ¿no? Vale. Vamos con la calabaza. Así que... Hombre, pero si de verdad... En algún sitio hay alguna entrevista que diga... Miyamoto está interesado en no sé qué. Si es de verdad. Si hay alguna declaración por ahí. Entonces... Si hacen... Si hacen... Alguna declaración de verdad. Eso es... Queremos dar pistas de que sí va a volver. ¿Qué hace este tío aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Desde cuándo estás tú aquí? Esto es todo un poco extraño. A ver... A vosotros no os podía matar así... Por las buenas, ¿no? Paso. Me voy... ¿Qué es? Oye... Te vas a estar quietecito. Ven un momento. No, espérate. Pero ven cuando esté preparado para que vengas. El poder... No quiere salir. Ahora. Ya está. ¿Qué se supone? ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto lo explica todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es así? Mepreim. ¿Qué es lo primero que te materials que me permito?